La segunda fecha del campeonato donde arrancó acá en Melo, la verdad no fue muy bien, fueron más de 15 motos acá en Melo, la verdad que fueron bastante, no fue bien dentro de todo porque sacamos un primer puesto en 150, si no me equivoco un cuarto, un quinto también en 150, primero en máster, Andrés Viera, Rafael Castillo en 150 es lo primero, después salieron creo que segundo en Vale Todo, segundo el chino en 200, o sea que dentro de todo anduvieron bien los pilotos acá en Melo. Bueno, teniendo en cuenta que los otros pilotos eran de buen nivel también. Sí, hubieron muchas motos, capaz que más de las que vinieron acá en Melo, como la primera fecha había mucha gente que no había armado su moto y por el tiempo y esas cosas, y allí está más cerca de todo, fue mucha gente de otro regional que hay cerca allí, mucha cantidad de motos, muy lindo tuvo y la verdad que anduvieron bien los pilotos acá, no. ¿La próxima fecha? Próxima fecha, los primeros días del mes que viene en Vergara.